En la cena, y ustedes saben que ya yo soy experta en esa cena. Hoy va a ser un día espectacular, tú sabes por qué yo sé que hoy va a ser un día brutal. Si no estás suscrito, que te desplanda para suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y esto pasó antes de la cena, ella dijo que iba a ser un día brutal y no estuvo equivocada, porque es que la gala fue impactante. Porque hoy es el día de la cena, y ustedes saben que ya yo soy experta en esa cena. ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Ella es experta en la cena? ¿Sí o no? Déjenmelo acá abajito en los comentarios. Y es que hasta este punto no sabía lo que iba a pasar y lo que la gala traía planeado para ellos con los comentarios y las preguntas del público. Porque luego de eso, ya no fue amor y paz, ni buenas vibras. Yo personalmente estoy muy feliz en mis vitaminas. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Recuerda seguirme en Instagram como Guse22Oficial. Nos vemos en un próximo video y feliz inicio de semana.